¿Qué es el programa de canal? El programa de canal se llama Casperty United, un programa de canales que ha venido creciendo y mejorando año contra año. Hemos tenido incorporando nuevas iniciativas. En los últimos años hemos hecho cambios también importantes en nuestra plataforma. Hemos incluido programas de especializaciones realmente para ayudar al canal de ciberseguridad que crezca con un fabricante como nosotros. Y siempre en pro de ir optimizando y mejorando el programa de canales, lanzamos un programa de incentivos propio de Casperty, que se llama Casperty Incudos. Y es un programa igualmente que lo que busca es no solamente incentivar al canal, sino incentivar al vendedor del canal, incentivar al técnico del canal, que al final es realmente quien hace el día a día con nosotros. Es nuestro mejor vocero para llevar las soluciones de Casperty al mercado chileno. Una de las cosas que más nos enorgullece es que realmente es un programa basado en meritocracia. Aquí el canal que más hace, que más invierte, que más crece con nosotros es el canal que va subiendo. En esa pirámide va teniendo mayores beneficios económicos, mayor rentabilidad. Pero una de las cosas que siempre nos inquieta es cómo incentivamos a la fuerza de venta del canal. Porque si bien estos beneficios que tiene el socio como partner, como empresa, y ahí hablamos de rebates, hablamos de algunos incentivos adicionales que se hacen para el canal, normalmente este tipo de incentivos, en algunos casos se reinvierten en el equipo comercial, en algunos casos se reinvierten en estrategias de marketing. Se pueden reinvertir igualmente en simplemente más rentabilidad del canal. Esto damos completamente autonomía al canal en que decía cómo reinviertas a estos niveles que ganan. Pero te decía que nos inquietaba mucho en cómo incentivamos al vendedor del canal, al técnico del canal, que al final es el mejor promotor. Casperty Q2 nace por esa necesidad de querer recompensar al ejecutivo de venta dentro del canal. Entonces hoy en día lo que esta plataforma busca es darles ese reconocimiento, es un reconocimiento económico, o sea, es un beneficio económico que tiene el vendedor del canal por las ventas que hace en la empresa que trabaja con nuestras soluciones. Y es un beneficio monetario, es un programa que lanzamos en casi toda América Latina, hay algunos países más pequeños que ya estamos terminando de ir lanzando progresivamente, pero Chile fue uno de los primeros países donde decidimos lanzarlo. Y básicamente como funciona hoy en día la plataforma, es que todos los vendedores del canal reportan las ventas que hacen de soluciones de Casperty. Entonces ingresan a la plataforma, se dan de alta como ejecutivo de venta asociado a su canal, y ellos mismos van reportando el negocio, por ejemplo, con qué producto hicieron el negocio, cuántas licencias compró el usuario, y todo eso tiene, pues, sin ser, se recompensa el canal con una tabla de puntos, y al final todos estos puntos se canjean por premios, además premios localizados al mercado. Entonces, por ejemplo, estos incentivos que el canal puede, el ejecutivo de venta o el técnico puede canjear en Chile, por ejemplo, hay varias tiendas que trabajamos, son gift cards, son vales de regalo, con el cual pueden comprar lo que ellos quieran. Gracias.